Vale, pues a ver, entro al juego, ¿no? Si entra, a ver, porque aquí pone buscando jugadores y no me deja opción de nada. No, si ya te digo, no deja opción de amigos. Oh, pues qué pena. Ah, mira, coño, se puede manejar con la dirección, con el giroscopio también. Vamos a ver, ¿cómo quito el control para que se pueda jugar unos más, tío? Se usa el giroscopio, no quiero usar el giroscopio. Ah, vale. Es un poco raro jugar con el giroscopio. Sí, es raro y loco. No es que yo no jugaba un Splatoon en mi puta vida. Es que en Wii U, como jugaba con el giroscopio, yo estoy a ver qué ha hecho a él. Eso me da de puta madre con él. Yo es que vengo del mundo Call of Duty, entonces giroscopio no me falta. Porque no hacemos una cosa, por lo menos lo podemos intentar. Nos salimos todos para afuera y nos salimos todo el de elegir armas, ¿no? Elegimos todos el arma a la vez y a ver si nos toca en el mismo equipo. Buah, eso es mucho decir, ¿eh? A ver, a mí que con toda la peña que va a estar jugando. Cuando me digáis, le damos todo a la vez. Vale, ¿a cuál le damos? No, hombre, el arma, cogerse el arma que queráis, pero que le damos a la vez. Quiero decir, a ver si nos toca. Ah, vale. A la de uno. Tres, dos, uno. A ver si... Si ha dado casualidad. Buscando jugadores. A mí también, buscando jugadores. Ahí, ahí, a ver si... Venga, que estamos buscando los tralabés. Estamos de mismo chisteado. Eh, no, a mí no me ha metido. Pues no, yo me he metido aquí. A mí tampoco. Ah, no, se puede cancelar, qué putada. No, no, no se puede, no se puede, va. A la siguiente, cuando terminemos todo, la siguiente la intentamos. Barrio Congrio. A ver si, como vamos con el tiempo igual. A mí me gustaría montar un vídeo en plan... Como si fueran los... ¿Cómo se llama esto, tío? Los... El equipo A, ¿sabes? Pero en plan... En plan multipantalla, ¿no? No, pero como si fuera... Una introducción como si fuera el equipo A, ¿sabes? Ya, pues igual en este juego sí que es importante lo del filoscopio, ¿eh? Porque no sé, no sé. Si en él, con él desactivar no te creas que voy fino. Yo ya os digo que cuando te haces a él, cuando te haces al giroscopio, vas y apuntas mucho más rápido. Lo que pasa es que claro, le cuesta hacerse. Y más si bien es de Call of Duty y todo eso, como dices tú, zombie. No, 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 totalmente. O sea, porque estoy como el sudo culo jugando. O sea, no apunto bien ni queriendo, tío. O sea, es muy brusco el apuntar sin él. Yo no sé lo que tengo que hacer. Disparar a la peña, supongo, pero... Ah, no, pintar el suelo. Ah, pintar el suelo. Ah, vale, vale. Joder, yo voy disparando aquí a la gente, ¿no? Tienes que pintar el suelo porque gana el equipo que más haya pintado. Claro. Este modo de juego es para que luego el competitivo cierre de matar al equipo rival. Pero aquí es pintar. Cuanto más terreno pintes, mejor. O sea, yo he quedado en el equipo malo, ¿eh? No, no, yo también, ¿eh? Me han vuelto a pintar encima, ¿eh? ¿Qué palitas me están dando? Soy un manda, tío, que no. Es que como no he jugado en la puta vida. Yo he jugado al Splatoon otro y era muy malo. Y viendo jugando a la gente y tal, aprendí a cogerle un poco rollo. Pero si me daba fatal, ¿eh? Mirad, fatal. Es que, tío, me pegan unos pelotazos. No se puede cambiar de arma. A ver. Pues no se puede. Ahora, ya, lo que me quedé mucho fueron con puntos en el mapa estratégicos para que puedas entrar ahí. Y los coges por detrás, cosas así, ¿sabes? No se puede cambiar de arma. Ah, mira, coño, si me conviertes. No, claro, en mitad de partida no. En mitad de partida no puedes cambiar. Tienes que cambiar luego cuando terminas partida y ya te deja elegir otro arma. O sea, está guay porque te conviertes en un calamar. Mira, me has matado una. Te conviertes en un calamar para diferenciarte. Y puede ser por tu propia pintura. Me cago, qué pepinazo me han pegado. ¡No va, me he cargado a uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Krish, muere! ¡Mariquita! ¡Uf! Pasado aquí. ¿Cómo se teletransporta un minuto? Es que estamos todos muertos, tío. Pero esto que es lo que es. Estamos todos en la base. ¡Qué vergüenza! Lo que he dado yo de este juego respecto al primer Splatoon es que gasta, yo creo, antes la tinta en este juego. En el primer Splatoon me he dado la sensación de que duraba más. Pero también es normal. Porque en el primer Splatoon, cuando jugabas las primeras partidas, tenías armas peores y gastabas la tinta antes. Tres segundos. ¡Guau, chaval! Lo he hecho fatal, ¿eh? Muy mejorado. Se acabó. Bueno, se han barrido, pero bien. Más rosa que otra cosa. Este aquí también se ha acabado. Voy a poner otra, lo del giroscopio. Dejadlo, si le das a un arma, te dices sí, ¿no? Pues dejadlo ya para decir sí directamente, ¿vale? Sí, sí, sí. Venga, pues ya estoy ahí. Cuando quieras. A la de un... Tres, dos, uno. Hecho. A ver, buscando jugadores. Venga. ¡Dios, eres Splatoon! ¡Danos tu harta! A ver, ni pa' Dios, ¿qué va? No, ¿qué va? Esta es la manera más cutre que he jugado en mi puta vida intentando buscar partidas, ¿eh? Con diferencia, además. Pues yo he estado todavía buscando jugadores, tío. Fíjalo. Es que estará ahora todo el mundo, vamos, sobrecargando los servidores, que siendo sábado por la mañana y demás, estará los servidores ahora mismo a reventar. Servidores, que hagan la leche. Mira, ha sido el rosa. Joder. Me parece muy mal que no te den la opción de poder hacer un grupo de amigos, entrar a los cuatro y ya está, tío. Hombre, lo podrán hacer igual en el juego entero. No creo que en la beta. O la beta, o lo que sea esto, porque esto no es ni una beta chiquera. Y me parece muy triste que se queden buscando jugadores. ¡Venga, hombre! ¿Cómo puede ser que usted ya ha entrado tan rápido? Y a mí no me encuentre. Ya llevo media partida, ¿eh? Jugada. A mí me ha buscado enseguida esta vez. Hay veces que tarda un poquito más, sí, es cierto. A mí es que se me ha quedado colgado el programa, porque me ha salido el post-cores que ha quedado como bloqueado. Mira que rodillazo me ha pegado, chaval. Se ha cerrado el programa a causa del error, ¿ves? Digo, es raro, pero es así. Se ha quedado blocking. Blocking Team People. Ya que no mato a gente, pues pinto suelo, tío. Que eso también ayudaba. Hombre, yo creo que el mejor no es el que más mata. Pero la gracia está en matar. Y es que no mata a nadie, tío. Es la peor puta partida que se puede echar. La verdad que es mi segunda partida. En mi vida. Tú tienes que ir a pintar territorio. A pasar de matar. Ya, si te encruzas con alguien, pues sí, ya tienes que matar. Pero en el momento, o sea, tú tienes que pasarte en ir pintando tu zona desde el principio de tu, de donde naces. Sí. De tu respawn, tienes que ir pintando todo y es que si no, es que si no, no ganas. Claro, claro. La partida. No, así es lo que estoy haciendo ahora. Pintando un poco el suelo. Es que ya digo, yo soy muy de, vengo de muy del Call of Duty, entonces, hostias. En este juego. ¡Ah, he matado a uno! Increíble, no me lo creo. Ya estoy feliz. Ya no es la partida más cutre del mundo. Por muy mal que lo hagas, nadie te puede decir que no pintas nada. No, 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 sí, sí, vamos. Pinto mucho ahora mismo. ¿Algo pintas? Como dice el tío Ben a Skiderman, dice, no pintes y me dices, tú sin mí no pintas nada. Luego se muere. ¡Oh! Es un chiste de sábado mañanero. No, no, es un chiste malo de friki películas. Explícaselo a los guionistas. ¿Qué ha pasado aquí? Me he quedado sin pintar. No me lo creo. Esto es un rocón de rocón de rocón de rocón. Vale, yo creo que por aquí se está muy pintado todo. Esta creo que la ganamos. Bueno, esta la hemos ganado también. Ah, mira, lanzo bombas. ¿Qué es esto? ¡Oh, me he matado! ¡Guarro, que eroso! Me he matado. Bueno, esta la ganamos de calle. Es que me quedo sin tinta. Bueno, vuelvo a las armas, chicos. ¿Cómo te hace el super salto, tío? Guau, pero este del rodillo, el del rodillo pinta un montón, el suelo, chaval. Va manchando el suelo. El super salto... ¡Supersalto! El super salto, Lonnie, lo tienes que hacer con el botón X. Cuando naces, te das al botón X y ya seleccionas con la cruceta, seleccionas a un compañero tuyo y le das a la A. Donde quieras ir al segundo compañero que hayas seleccionado. Un macho que me cae la vela. Me cago en la hostia. No tengo clean esto. La vela. Mal. No, está todo... No tengo para sonarme los mocos un puto pañuelo, pero tengo aquí una esponja de que me trae el gato, tío, que no sé por qué. Ha sacado una esponja no sé de dónde y el cabrón me la ha traído aquí todas pelujadas. Joder, qué poco me gusta el salto en el botón B, tío. Vale, Mati. A mí me pasaba ayer igual, tío. Hostia, me ha metido con gente como antes. O sea, he coincidido con gente diferente. O sea, en vez de con vosotros coincido con otras personas. Me cago en diez. Ahí, ahí. Bueno, esto es de pintura verde. Así que es que esto es un duelo de Betty. Solo han colocado este modo, ¿no? O sea, no hay más modos por el momento, claro. No. Hay dos mapas y ya está. Y el modo de pintar zona y fuera. Fuere, fuere. Va, es que con el rodillo. Claro que se lo pueden haber. Se lo pueden haber curro un poquito más. Joder, que hubieran puesto el tema de poder jugar con amigos. Es una putada no poder hacerlo. Sí, la verdad que poner un juego online en el que no puedes jugar online con colegas es un poco tonto. Oye. Ahí me quedo sin tinta. Joder, es que esto mancha mogollón pero chupa tinta que flipa. Más que nada porque lo que te hace comprar el juego es jugar con colegas. No, no, claro, hombre. Estos juegos son puramente online. No venden por su modo historia. Así que coño, ya que lo sacas para que la gente lo pruebe unos cuantos meses antes. Pues coño. Y unas horas en concreto. Sí, eso me ha chocado, ¿eh? Eso ha sido como raro. Eso, ayer estuve hablando con Sacer sobre esto. Y me dice, no sé si haces un vídeo sobre el tema porque es como muy antiguo. Seguro que lo haces. Yo nunca he visto, por lo menos, que hagan un tipo de demo o beta de esta forma. O sea, a una hora al día. Eso no lo he visto. O abres la beta varios días. Mira, nos hemos matado mutuamente, tío. Dos mongolos con el rodillo gigante. ¡Muere, muere, 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 muere! Como dos un normales. Vamos a ver rápido. Ahí estamos. Bueno, el primer Splatoon ya hicieron una beta, sí. De probarla una sola concreta, me acuerdo yo. Ojo, pues me parece, no sé, tío. Es que cortas mucho el rollo porque es que, joder, hay gente que igual no puede. Pues como yo, que ando... Mira, este le pillo, le pillo, le pillo. Ven aquí, se va, se va. Sí, sí, si, llevas toda la razón, Tommy. Esto no... O sea, deberían de ponerlo abierto para todo el fin de semana o un par de días. O un día. Si lo quieren hacer un día, un día. Pero no así, tío. No sé. Va, con el rodillo este manchas que flipas. El rodillo es el arma para novato. Bueno, pues yo es que es el novato. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Que vayas aprendiendo un poco con este. Porque es el arma un poco para novato. Sí, sí, sí. Porque es más fácil manchar con ellos. Que por cierto, en esta partida eso es un partidón, ¿eh? Ah, esto me pilla, me pilla. Es un partidón. Tengo que ser mejor del equipo. Hemos ganado, creo que, o sea, tío. A ver. Sí, sí, hemos ganado, hemos ganado. Sí, señor. Es una remontada ahí espectacular. ¿No es? Y nosotros también hemos ganado. Yo te lo digo en unos segundos. He quedado segundos, pero he hecho 1.751 puntos. Me cago en 10. Autocombates, no. 5 segundos. Hostia, 2.037 puntos acabo de hacer, Lonnie. Me cago en la ESA, ¿eh? Ha ganado. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. No me lo creo. Hemos ganado de calle. Está más rosa esto que azul. Me cago en 10. Hemos ganado. Estoy en lo de las armas, ¿vale? Estoy en lo de las armas. 1.112. 1.700 es ya buena puntuación, ¿eh? Con esa puntuación en alguna partida me he quedado yo segundo también o primero. No, yo personalmente he hecho 1.500. Que tampoco está mal. Está bien, está bien. Venga, pues le damos así. 1, 2 y 3. He hecho. Va. A ver si ya es casualidad de que por lo menos encontramos una, tío. Aunque sea por casualidad. Claro, aunque sea por casualidad que nos encontramos por menos 2. Que va, tampoco. ¿Qué pasa aquí? ¿Vais a comprar, chicos, en Mario Kart vosotros? De cabeza. Hombre. De cabeza. Yo no. Yo sí. Porque yo ya lo he tenido para... Yo sí. Yo sí porque es que hace que no juegue un Mario Kart macho casi desde la Super Nintendo. Ya. Creo que juego un poco en una de la Wii normal. Yo lo tuve para la Wii U, pero creo que también lo voy a comprar para la Switch. Ahí me va a pasar lo mismo. Que como yo no he tenido Wii U, pues entonces voy a tener el juego... Virgencito. O sea, lo voy a descubrir. Que eso está muy bien, pero... Me van a pegar una pana increíble, claro. Porque la gente se conoce todo ya. La gente que lo hemos tenido... Nos da un poco de patada en los huevos, ¿eh? El Mario Kart de Luce. Hombre, porque... Sí, a mí en parte me la da la patadilla esa. En vez de hacer uno nuevo, ¿no? Vaya, me han tumbado. En vez de hacer uno nuevo, pues sí. En ese aspecto sí. Pero bueno, a mí me afecta menos por eso. Porque yo no lo he jugado. Pero ¿dónde estás? Joder, me ha matado a uno y yo lo veía, tío. Estaba robando. Puta madre. Pero a mí me sigue buscando partida todavía. Ah, pues todo es arte porque eso es un fallo del juego. A mí antes había pasado que se ha dado mucho tiempo y al final ha dado error. Así que es mejor salirse. Y ya está. Mira, me ha reventado. Hijo de puta, era como un robot o algo. No sé qué era. No me seas de tu pueblo. Me estás tirando pintura con mucha mardad. Ay, qué poca frecuencia tiene. Seguro que eres ceguero. Oye, que yo soy, por ejemplo, aquí igual soy el menos nintendero de los tres. De la que mira. No, no, no te creas. No te creas. Yo siempre he sido más de cega, ¿eh? Te creo. A mí, ¿eh? Yo igual, ¿eh? Yo también. Ah, mira, pues entonces todo. Yo mi primera consola fue la Master System y mi segunda la Game Gear. O sea, con eso ya os digo todo. ¿Por qué hay un tío aquí volando? Y metiendo pepinazos ahí. Joder, chaval. Yo la mía primera así de sega fue... Bueno, la primera y la única realmente que he tenido. La Mega Drive. Porque además creo que ya lo conté una vez, que en un directo de Loni creo. Que me... Que yo quería la Game Gear. Y mi madre me dijo, esa mierda no te compro. Y me compró la Mega Drive, que por aquel entonces era muchísimo más puntera. Digo, pues mira, oye. Es lo que ganamos. De hecho, lo contaste en el directo que participé yo también, me acuerdo yo. Lo contaste eso. La Mega Drive. La Mega Drive. El catálogo de Mega Drive me gusta más que de Super Nintendo. Toma ya, yo pillé, cabrón. O cabrón, no sé lo que eres. ¿Hemos perdido? Este equipo. Sí, sí, hemos perdido. Hombre, estábamos peleando contra los verdes. Y yo contra los verdes no puedo pelear. Cargador del Betis. Que me pongan a mí aquí rojiblancos. A ver qué pasa. No me lo creo. Bueno, pues yo ya estoy otra vez en donde se lesionarlo. Es que el puto robot de mierda me cago en tu puta madre. ¿Dónde es madre del robot? Que sería una cafetera. Sí, sí, me ha salido un robot por ahí. Me ha salido encima una pava. Bueno, esto ya está para terminar. Yo creo que nos van a ganar. Veremos a ver. Yo la he perdido. En plan salvaje. Uf, sí, no. Hemos ganado. No en plan bestia, pero hemos ganado. O sea, hemos perdido. Seguro. Ah, no, pues hemos ganado. Tócate los huevos. Bueno, parecía en el mapa. Parecía que tenía más amarillo que azul. Venga, pues una. Vamos a probar. Dos y tres. Venga, a ver si por hacer la cuenta tú. Hace yo... Igual tengo esa buena vibra. A ver. Llama al señor Calama. Bueno. ¿Qué va? A mí me ha metido... ¿Me ha metido con Manu Sanz? ¿Por qué me ha metido con Manu Sanz? ¿Te ha metido? Nada, nada, bro. Ah, qué cabrón. Qué cabrón. A mí me ha metido con italianos y con ingleses. Gignaccio Mejillón. Qué nombre más rico. Bueno, por lo menos se ha metido con uno español, parece. Vamos avanzando. No, no. Yo digo que el estadio se llama Gignaccio Mejillón. Ah, coño. Y digo, será jugador. Hombre, el otro se llama Noce. Yo también pensaba que era jugador. Yo digo, el otro mapa se llama Noce. Que con grío. Oh. Véjate, la Gignaccio Mejillón. Ah, vale. Este hace ataques cargados. ¿Cómo es esto? Que he cambiado de arma. Hostia, se han lanzado... Ah, mira, lanza bombas también. Toma, ya me he cargado a uno. Guau, pero la bomba te deja peladísima. La bomba de dos pistolas es un móvil, ¿eh? No sé cómo funciona. No, no, estoy con uno de una sola pistola, pero que lanza... No lanza muy rápido, pero te lanza bombas. Lo que la bomba te la deja... Te mancha bastante, pero te deja súper tira de tinta. La bomba de dos pistolas, ¿sabes cómo funciona? ¿Cómo son? ¿Todo es cómo funciona? La bomba del... ¿La de la doble pistola? Es como una mina rastrera. Es como una mina que va andando ya sola de ir soltando pintura. ¿Pero explota o algo o qué pasa? Creo que no. Creo que solamente va avanzando y... Y va dejando pintura por donde vaya pasando. Lo bueno de la doble pistola... Es que cuando tú apuntas, si le das dos veces a la B, hace un esquivo. ¿Ah, sí? Cuando tú estás disparando, si le das dos veces al botón de salto, esquiva hacia el lado que tú quieras. ¡Oh, qué guay! Vale, vale. Me ha dado otra dimensión a mí. Sí. No tiras a la cama. Pero solamente con la doble pistola, ¿eh? Con la pistola normal o el rodillo, no. Solamente con la doble. Esto me ha dado a mi vida. Buah, es que lo del giroscopio a veces me lío y a veces no me lío, tío. Me quedo a veces, la mayoría de las veces, mirando hacia el suelo. Porque me... ¿Sigas? Sí, se mo... Buah, qué pepinazos, qué cabrón. Estos los van a ganar, seguro. Me están pegando una pana. El tío del rodillo. No sale más, son mineos. No, es muy malo por ahora, tío. Pero es muy malo, ¿eh? ¿A quién le debes dinero tú? Yo, puh, al banco. Mucho. Así estamos muchos. Sí, sí, sí. Bueno, no en ese aspecto, pero vamos, pagando facturas todo el puto día de la luz y demás, me cago en la leche. Estoy contento. Menos más que vivo de alquiler por ahora. Bueno. Te gusta el alquiler. Sí, sí. El alquiler de guarrillas. Ya viví hipoteca en su momento, un eno más, por ahora. Toma, toma, que te he hecho el lío. Que te he hecho el lío, chaval. Este no me gusta. Este arma no me motiva. Hostia, le he hecho unos líos, ¿eh? Estaba a punto de matarme, he cogido en este momento. Me he hecho cohete. Le he esquivado, le he hecho cohete. Le he matado desde arriba. Que le he hecho el lío. El pirata. O sea, he podido hacer la puta peor jugada que he hecho en todo lo que veíamos de mañana. Es todo azul. Es todo azul. 65% azul. Yo acabo de hacer 1949 puntos. Joder, macho. Si es que no rasco nada. 140 puntos he hecho yo. O sea, imagínate. Qué triste. Venga. Uno, dos, tres. He hecho. Venga. ¿Qué me partirá? A ver. Bueno, esto cada vez queda menos tiempo. Es como una cuenta atrás. Sí, sí. Nada. Aunque sea, es que ni por casualidad. Bueno. Me ha tocado con Pity. Y con Pelayo Fier. Pelayo y Pity. A mí solo americanos, macho o ingleses o lo que sea. Pero vamos, con nombres raros. Nada. Ya me ha buscado y no estáis por aquí. Me queda de sí. Volvemos al rodillo. Como buen manco que soy. Esperemos que el juego traiga un modo de poder jugar con otra persona y tal. Malas ventas tendrías si no. Y por cierto, este juego es el Splatoon. Ni dos ni nada. Es el Splatoon. A mí que me dejen de tontería. Es el mismo de Wii U. A mí que pistola nueva y demás. ¿El mapa es el mismo también o no? No, el mapa al menos. El mapa es distinto. Pero joder. Los mapas son diferentes. Ya tuviera que ver que fuera el mismo mapa. Acaba de entrar un tal Vito. Y se ha salido otro. Vito me ha tocado con ese antes. Tengo que nos toca. Tengo que nos toca. Arcanis, André, Viti, Pelayo, Lonnie, Vito, Spike y Falta uno. ¿Arcanis? ¿Estás con Arcanis? Sí. Arcanis tiene un canal, eh. Si es el mismo Arcanis, claro. Sí, con Arcanis. Arcanis, André, Viti, Pelayo, Lonnie, Vito y Spike. ¿Estáis buscando partida que no? Es que el hijo de puta se pone a volar. Hay uno que se pone a volar, tío. Y claro, ¿cómo le pillas ahí? Si yo voy con un puto rodillo que va por el suelo. Es imposible. Tienes que irte. Si en cuanto activan ahí el 10-pack ese, tienes que tirarte de ahí. Totalmente, vamos. Tendrías que probar ya a cogerte un arma de estilo dos pistolas, un franco, otra cosita. Yo no lo he seguido cambiando. El del francotirador es que dispara súper lento y se me da fatal. Entonces, mala mezcla. Los francos a mí en este juego y más... Para el modo competitivo sí, pero para el modo de ir pintando a mí no me molan los francos en este juego. No, porque panchas es una mierda además. Hombre, está claro, pero un franco en el equipo siempre viene bien, ¿eh? Aunque sea a modo de ir pintando. Porque, coño, lo tienes ahí pintándote lo que es, quitándote mosquita y el que está con el rodillo pues está tranquilo. Sí, eso sí. Ya cuando haces equipo y puedes hablar, cuando haces un equipo de verdad, por así decirlo, con amigos, pues ahí sí, no sé pillar el franco, otro el rodillo, otro las pistolas y haces ahí un combo bueno. Que te combinas un poquito ahí, pues sí, como en cualquier shooter. En el momento en que te organizas un poco y te coordinas como Dios manda, la pues liamos, parda. Yo ya me acabo de cargar a otro, lo hubiera muerto y me he cargado a uno, muy bien, muy bien. Yo no he matado a nadie en esta. ¡Joder, tu puta madre! Me está saliendo todo el mundo con el puto jetpack. Claro, es que es el arma como más nueva. La gente quiere probar lo nuevo. Pero no, claro. Por ejemplo, yo quiero probar. Me gusta pintar de amarillo, ¿eh? Es como gratificante. Relajante. Este igual está reñido, este, ¿eh? Hostia, y tan reñido, casi empatamos. No, pero hemos ganado, ¿eh? Por poquito. ¡Una, dos y tres! Esta tiene que ser la buena. Venga. Si no es ahora, yo creo que... No coincido en esta, ya lo coincido con vosotros. ¡Ay, Dios mío! Mira, un Juan. Un Juan, ya por lo menos sabemos que hay alguien de aquí. Un Juan. He provocado que uno muera. No, pero a mí me parece muy complicado porque antes lo he jugado siempre de la otra manera. Claro, sí, sí, igual. Es una putada para los que ya estábamos acostumbrados a él. Ah, vale, con la pistola doble lanzas en la mierda, o sea que va como las... Joder, como las aspiradoras que van solas. Me están mandando todo el tiempo, tío, con rodillos que me vienen por las pardas. Claro, porque es que es lo que dices tú, que es el recurso fácil. Vienen por las pardas y es donde ya está el recurso. ¡Mira, otra vez! ¡Joder! Todos tienen sabicholos. Toma. Ha hecho gracia lo de las aspiradoras que van solas. Sí, es que me recuerdan un poco a eso. Sí, es verdad, tío. No me has hablado como se llaman. Me queda así. ¿Los perritos esos? No, las aspiradoras estas que las dejas soltas, tío, que gustan... Los robots, aspiradoras, las que aspiran solas. Que va y se programan y van a su puto rollo. ¡No, me lo creo! Lucha de robot, tú. ¡Hostia, tío! Ahí otro veo un tío percibiéndome por las pardas todo el tiempo. El tío del puto... Eh... Jodillo por las pardas. Te habrá cogido, cariño. ¡Ah, cabrón, toma! Ahí te he pillado. Ahora estoy jugando mejor. O sea, me parece muy triste, ¿eh? Que tengan que estar por las pardas todo el tiempo. Hombre, ahí está la gracia hacértela envolvente, ¿eh? Y la satisfacción que he dado a pillar aquí por la espalda. A mí me da un placer que vamos a muerte. ¿Para qué me ha visto? Muy bien, vamos. Un placer loquísimo. Voy a botar un rodillo desde ahí por ahí. ¡Guau! Mira, me ha pillado un oscuro el rodillito. ¡Joder, me maté yo todo! Ahí. Hasta la ganamos en seguro, vamos. Yo solo veo rosa por ahí, tío. Eso no, el mío lo hemos perdido, pero vamos. Nos ha matado el tío del rodillo por las pardas. Y entre ese y uno de un santo ciudadano que hay, nos han ganado la partida. Toma ahí otro. Espérate, 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 que remontada. Espérate, que remontada, épica. Espérate, espérate. Uf, yo he pintado todo lo que he podido necesitar. Espérate, hay uno de arriba. Todo es de lo suyo. Hay que pedir ahora. Guau. Espérate, que me he quedado sin tinta. Ahí está. Guau, 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 guau. Me han venido aquí dos, chaval ¿Cómo me la han hecho aquí? He muerto siete veces, tío He sido el segundo mejor y he muerto siete veces Yo he muerto bastante, la verdad Bueno, yo tengo que decir Que de todas las partidas que he jugado No he perdido todavía ni una, hoy Os lo juro, eh Ya está aquí el crack haciendo alardes Muy bien, que bonito, parecerá bonito No me lo creo No me lo creo 1885 puntos acabo de hacer en esta Joder, que mal lo he hecho en esto ¿Vamos a buscar otra de la partida? Yo estoy en selección de armas, ya A ver, se acabó Porque la he cagado, le he dado así Sin querer Yo creo que hemos ganado A ver ¿Qué hora es, tío? Pues la hora de pirarme a currar, fíjate que hora es Sí, sí, sí Te quedan cinco minutos En cinco minutos tengo que estar saliendo por la puerta Hoy entro a la una O sea, hoy me toca abrir Pues nada, chavales Pues nos vemos Nos vemos mañana, chico 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 Gracias por ver el video.